Mejor de noche en Halloween Mejor de noche en Halloween Mejor de noche en Halloween Bien, perfecto, bien Musical Amores Despechados Es un lindo tema de hondo contenido humano que nos mete siempre en esta discusión de quién es más despechado ¿La mujer o el hombre ante el amor? Todos sabemos ya que hay una sola cosa peor que una mujer despechada Dos Es un chiste que hago desde AM No, son cuatro Es un chiste que no falla, Mechi Diez años de ese chiste y no falla Siempre genera sensación ¿Están preparados? ¿Son despechados? ¿Son muy despechados? No ¿Sí o no? Sí, sí, te escuché y no, no Ah, no son despechados, bien, perfecto Entonces les ha tocado No despechados y listos Correcto, entendí Mimimaura hace esta canción Tiempo Sí, caro amigo A ver Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya ¡Qué bien! Excelente Sí 15.000 Y si la cantan suman 5.000 más A la cuenta de 3, 2, 1 Mimimaura, yo no lloro más Y dice Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya ¡Sí! Se quiere ir Que se vaya Por Dios Yo no lloro más Se quiere ir Que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Con Harry estamos por ir a jugar al fútbol juntos No me sumes al chat Solo invítame Tengo 700 chats 700.000 mensajes por día Es un tema de hondo contenido humano también ese bebé Uno no se puede ir de un chat de amigos Aunque el chat esté pesado Te tenés que quedar Sí, pero lo silenciás y listo Aunque lo silencies, lo ves No, yo no lo veo ¿Archivás? No, no hay bolilla ¿Archivás las notificaciones? No, no lo ve esta producción, ¿no? Los leo todos No, pero acá se nota que no lo ves Te mando un beso fiestita Volcar es una canción para Chicho y Rocío Que trata de despechos Tiempo Volcán No es de chocolate Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Ya la cantaron ¡Dáselo! Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Esa malvada Que pague el daño Que me causó ¿Cómo te prendiste en la joda, Rocío Cuando Chicho arrancó con todo? Porque dijiste ¡Ay, la de Volcán Sin nombre de bailar! Y ahí arrancó, ¿viste? Muy bien, muy bien Cae tarde la info Muy bien o dos, muy bien o dos ¿Eh? Cae tarde la info ¿En qué idioma me habla, señorita? Por favor Venía con un delay Paco y Vicky tienen una canción de Gilda Que habla de amores despechados Tiempo Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste ¡Correcto! ¡Sí! Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Excelente Muy bien, muy bien Se ve que no Me andaba la mano Volvemos Culpa mía, culpa mía Volvemos Emma y Mika Con la segunda vuelta Una canción de Pimpinela Ay, Pimpinela tiene despecho A ver Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Bien Hasta acá bien Me gustaría realmente Si bien es una canción media hablada Recitada entre los hermanos Que ustedes hicieran lo mismo ¿No? Incluso le pueden meter un IVA Una actuación Algo, ¿no? Un, dos, tres Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mi nombre Y pega la vuelta Ahí bajo aquí Jamás te pude comprender Olvida mi nombre ¿Quién no hizo esta boludez Con... Bueno, nosotros ya hicimos Con los Pimpinela Ahí Con Vero Lozano Hicimos la misma mímica De ellos Con ellos en la cara Y por supuesto No salió mal Chicho y Rocío Olvídate todo Todo que tú Para eso Gracias, Harry Chicho y Rocío Tienen una canción De Valeria Lynch Ah, la, 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 long Chumpirón, pom, pom Tu vida siempre Ha sido una mentira Y sí Una vulgar y estúpida mentira Mentira Bien, excelente 15 mil adentro Me imagino que Rocío La sabe toda Sí, pero obvio Un, dos, tres Y dice Tu vida Ha sido siempre Una mentira Una vulgar Y estúpida Mentira Yo me resisto A dar esto Como correcto Me parece una vergüenza Para el resto De los participantes Que vengan drogados A trabajar Eh, quizás sea el tono De otra canción No, es esta, Leo No, es el tono Del de Valeria Lynch No, es esta, es esta, Leo No, yo ahora Le voy a hacer escuchar Lo que ustedes acaban de decir Se puede mejorar, Leo Igual, eh O sea, están pidiendo Otra oportunidad Si, si no la van a dar Otra oportunidad Silencio, por favor Un, dos, tres Pero con la musiquita de fondo No, 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 no Es a capela Basta, Harry Un, dos, tres Y dice Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgar Y estúpida Mentira Acá va la carajo Se repite Sí, sí, sí Es lenta, es lenta No soy Valeria Lynch Pero No, ya me di cuenta Muy cerca Qué bueno que me lo aclare Eh, a ver Valeria Tu vida siempre ha sido Una mentira Lo bueno es que ellos creen Que están igual Dicen Pero lo íbamos a evitar No, no, claro Y si tu vida así Lo bien que entramos en tono Eh, Bebe Sí, a mí no me sobra la plata Yo tengo que decir La verdad Andar reboleando cinco lucas La verdad ¿Qué opinan honestamente Honestamente las otras parejas Que están cantando? ¿Qué opinan? Hoy vinimos con espíritu competitivo No les pareció bien Lo real No Nos predicó el chicho Antes de empezar Está bien, ¿no? Sí No No El canto no es un fuerte Pero le puso mucha actitud eso Sí 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 Pero como dice el negro Dolina Se le pide actitud a un cantante Como si fuese un lateral derecho Que ponga garra El cantante tiene que afinar Señor No le pida actitud Eso es otra cosa Es interpretación Eh, para mí es un no No, vale No, Leo Muy bien, Leo Para mí es un no Para mí es un no Muy bien, Leo Hay que obrar con justicia Leo, te la cantamos No, ya sé, pero mal No somos cantores, pero bueno No, ya me di cuenta también Chicos, esta vez No Muy bien Esta vez no Leo, conducción Podría ser un spot Como los políticos Pero viste que nos prometen Viste que prometen trabajar Ese bueno Es lo menos Maestro Como que yo digo No, prometo conducir De 10 a 11 Me voy a poner traje Y sí Básicamente Lo menos que esperamos Que trabajen Digan Prométame otra cosa En general Todos los spots No hablo de nadie Yo no soy apolítico No hablo de nadie en general Pero digo Viste que Y trabajaremos Y sí, maestro Para eso te votamos Para que trabajes Bueno Listo Terminó mi editorial política Si quieren un día Me invitan a la vida La canosa Facu y Vicky Tienen esta canción De Jimena Varón Tiempo Que habla de despequios Soy la cobra Que se cobra Todo lo que hiciste Bebé Pensaba que era Grasti Lastimar Muy bien, chico Muy bien Muy bien Muy bien Ahora esto tiene Esto tiene una melodía ¿No? Porque Jimena Se rompió ese toto que tiene Para decir Ve a poner una melodía Esta letra Y usted no se la pueden arruinar No Te imagino Bueno Un, dos, tres Va Soy la cobra Que se cobra Todo lo que hiciste Bebé Pensaba que era Grasti Lastimar Correcto Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Ustedes cantaron muy bien Ustedes cantaron muy bien Y usted Bien Ustedes bien Gracias Bebito querido Esto tiene una tabla de posiciones A ver como van Porque recordemos Que la dupla Que sea la ganadora Se va a transformar en rivales En el Rápido y Furioso A ver Claro que sí Al frente Facu y Vicky Con 130 mil pesos acumulados Emma y Mika Tienen 115 mil Cierran Chicho y Rocío Con 95 mil pesos